Proverbios 2 Excelencia de la Sabiduría Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tus oídos a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscare y la escurdiñare como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desaraigados. Dios te bendiga.